Queremos comunicarle a toda la ciudadanía que luego de evaluar el servicio de los comedores a dólar, evaluar tanto el costo real de esos alimentos, el precio de venta, la utilidad social de este servicio, la alcaldía de Panamá ha tomado la determinación de suspender el servicio de comida a dólar para efecto de destinar esos recursos a lo que consideramos son mejores usos desde el punto de vista del rendimiento social. Entonces, aquí estamos hablando de que el comedor estaba haciendo, preparando aproximadamente unas 200 comidas diarias que se vendían a dólar cuando el precio real para el municipio estaba arriba de los 4 dólares. Incluso hubiese salido mejor comprar la comida a un restaurante y venderla a dólar y la pérdida monetaria para el municipio habría salido menor. Y tenemos también que la administración anterior compró alimentos para tener un inventario hasta el mes de diciembre, inclusive. Entonces, con la suspensión del servicio de la comida a dólar, esos alimentos que quedan van a ser empleados para abastecer a los comedores infantiles que el municipio ha estado apoyando a través de subsidios. Y de igual manera, tenemos que decir que hay un comedor municipal en el centro Mastelari, que está ubicado en El Chorrillo, que da unas 50 comidas diarias a niños del sector. Ese servicio se va a mantener, son comidas gratuitas. Entonces, en las instalaciones del actual comedor municipal, aquí en el Juan Ramón Pol, que es donde estaba funcionando ese comedor a dólar, esas instalaciones van a ser ahora utilizadas por la asociación Luz y Vida, que ofrece alimentos a los ancianos indigentes de la ciudad de Panamá. El comedor municipal tenía aproximadamente 31 funcionarios. Allí se ha procedido a reubicar a la mayor cantidad de ellos. Mira, se estaba comprando insumos a precios por encima del valor de mercado. A partir de hoy, de manera permanente, los 23 corregidores de la ciudad capital tienen la instrucción de la administración de sancionar cualquier lote baldío que incumpla las normas del decreto que para tales efectos se ha despedido. Eso no es solamente mantener limpio el lote. O sea, hay varias otras obligaciones para los dueños del lote baldío. Ellos tienen que tener un letrero que identifique quién es el propietario, el número de finca y los datos de registro, en el registro público de esa finca. Deben tener cercado el lote, pero cercado de una manera tal que no impida la visibilidad hacia adentro del lote. Y está prohibido que en un lote baldío donde no hay construcción, la tengan cercado con vallas publicitarias. O sea, que hay muchos lotes en la ciudad. Encontramos hoy varios aquí en el área cercano a la alcaldía que están cerrados con vallas publicitarias que impiden ver hacia adentro. Y cuando logras mirar hacia adentro, ves que tienen además el monte. Ahí hay varias violaciones a la norma. Toda esa publicidad es ilegal. Y ahí tienen que ser sancionados tanto el propietario del lote como la empresa que está colocando la publicidad. Una primera sanción, si no rectifica los 15 días, se le cobra lo que costó arreglarlo y recibe una segunda sanción. O sea, de una primera vuelta puede ser hasta más de 10 mil dólares sin cumple en ambas ocasiones. Si esto se da de manera reiterada y las multas se van acumulando sin que las pague, el municipio va a embargar los terrenos y va a quedarse con los terrenos. O sea, que yo quiero que los propietarios del lote lo tomen muy en serio, porque vamos muy en serio con esto y vamos a ser bien enérgicos.